Amigos del diario Sin Fronteras, estamos aquí en el hospital Manuel Núñez Gutrón. Estamos con uno de los sobrevivientes de este accidente, la tragedia que se ha tenido, el choque entre un bus y una combi en el distrito de Zaguaro. Estamos con un amigo que se salvó, estuvo viajando en el bus. ¿Cómo está, amigo, su nombre? Mi nombre es José Laura. Lo que pasa es que yo embarqué el bus, es ahora más o menos a las 7 de la noche de Yungu. Lo que pasa es que el bus tenía una falla. Antes de subir los pasajeros, parece que tenía falla en la llanta y fueron al taller. Regresaron, nos ha embarcado. Llegamos de Zaguadero, en Zaguadero igual los pasajeros, los bultos. Ahí salimos y ahí estaba una distancia más o menos, no me acuerdo del sitio. Más o menos debe ser a media hora de viaje en Zaguadero. En una curva. El bus estaba yendo lento, lento. Y de un momento a otro empezó bruscamente a acelerar, acelerar, acelerar y ya nos empezamos a voltear. ¿El bus de dónde venía? El bus iba desde Zaguadero para Tacna. ¿Pero venía desde Yunguyo? Sí, de Yunguyo. Llegamos de Zaguadero y de ahí de Zaguadero. Partimos para Tacna. ¿De qué empresa es? Empresa Yunguyo. ¿Yunguyo? Sí. ¿Esto era a qué hora más o menos? A las 8, entre 9. 8 de la noche. ¿Cuántos viajaban en el bus? Estaba repleto. ¿Más de 60 pasajeros? Es un bus de doble piso. Sí, doble piso. Es un bus de doble piso, ¿no? Sí. Doble piso. Ajá. Entonces, bueno, conversamos ahí con la veña de la combi. ¿El bus habría invadido el carril contrario? Sí, exactamente, sí. ¿Esto se confirma entonces, no? Sí, sí, sí. Porque el combi creo que venía en su dirección. El bus creo que se abrió mucho, invadió y ahí fue el choque. ¿Venía a velocidad el bus? Sí, pero como te digo, empezó a acelerar de un momento a otro. Lógicamente empezó a acelerar, ¿no? Ajá. Cuando te digo, empezó a acelerar y de ahí, en segundos ya pasó el accidente. Muy bien. ¿Qué decirle a sus familiares? ¿Usted se salvó milagrosamente? Sí, bueno, me pasó que está grave, pero igual, ahí estoy apoyándole. ¿Usted qué daños presenta? Yo tengo daño acá en la cama y en la costilla. La costilla, lo que debe, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Su esposa está también grave de salud? Sí, está grave acá, está internado acá en el hospital. Internado. Sí. Muchas gracias, muy gentil. Amigos del Diario Sin Fronteras, estamos aquí en el hospital Manuel Núñez Utrón. La tragedia que pasó en Desaguadero, sin duda, ha enlutado a muchas familias, personas, pero la familia de lo que es la combi, que también ha sufrido este accidente lamentable en Desaguadero, se salvó. Ahí los ocupantes de la unidad vehicular menor, hablamos de la combi. Estamos con la dueña de la combi. ¿Cómo está, señora? ¿Su nombre? Lidia Trico Calderón. Señora, cuéntanos un poco de este accidente. Sí, no soy sos. Del campo hemos salido, venimos. Hucho y punto a la pista hemos subido, después de la pista hemos venido, después ya está, ahí chico nomás la curva, ya está, no está. ¿Esto ha sido a las ocho de la noche? Ocho de la noche. ¿Ustedes de qué parte estaban viniendo? Del campo del Cuyana. ¿Esta es una comunidad? Ajá, una comunidad. ¿A cuánto tiempo de Desaguadero está? Será de 20 minutos, 20, 25 minutos, así o menos. ¿Ustedes estaban regresando a Desaguadero? Ah, Desaguadero, de campo, hemos venido a Desaguadero. ¿Qué estaban haciendo ahí en su comunidad? En mi campo, mis ganaditas, tengo mis chanchitos, así. Ah, ya, ¿han ido a acomodar? Ajá. ¿A qué hora han ido a Desaguadero? Temprano no nos hemos salido, después en campo, hasta tarde. ¿A las ocho de la noche? Ajá. ¿Cómo se llama ese desvío que ustedes, estaban saliendo a la pista? A la pista, salí, después de la pista ya se venían. ¿Estaban, estaban, estaban veniendo por la pista? Ajá, pero la pista ya estaba. ¿En dirección a Desaguadero estaban regresando? Ajá, sí. ¿Y cómo pasó este, este suceso? ¿Se recuerda? Sí, ese bus, desde Desaguadero a BNP. ¿Estabas saliendo de Desaguadero? Ah, desde Desaguadero, Patacna. Ah, ya, ¿estabas saliendo de Tachna? Ajá, sí saldrá ese bus. Ajá. Nosotros, a Desaguadero, que se llama, a Desaguadero estábamos adentrándome del campo y nos venían a Desaguadero. ¿Les ha invadido el carril contrario? Ajá, nos ha barretado de nuestra carril. ¿Esto ha sido una curva? Ajá, en la curva. En la curva, ¿no? Ajá, ese asma, para yo, viento, ese curva. ¿Ellos estaban en sentido contrario dentro del bus? Ajá, todo. Y ahí, viste, ya no podíamos hacer nada aquí, para hacer nada, ni un parque. Hasta nuestra carril, por vos, tenemos rinconado y hasta nos agarró en la moción. Muy bien, ¿su vehículo es particular? Sí, particular. ¿O hace servicio? No, mi particular es. Particular. Ajá. ¿Ustedes a qué se dedican? Ajá, en ganado nomás. ¿Ganado? Ajá. ¿Ganado? Ajá. ¿Cómo se llama su esposo, que estaba manejando el vehículo? Ediar Kispi Mendoza. ¿Usted? No, mi esposo es Ediar Kispi Mendoza. ¿Usted cómo se llama nuevamente, nos reitera? Lidia Pilko Calderón. ¿Lidia Pilko Calderón? Ajá. ¿Es el más grave? Ediar Kispi Mendoza. ¿Su hijita que se salvó también, no? Ajá, se salvó. ¿Cuántos años tiene su hijita? Tres años. ¿Cómo se llama? Mi hijita. Ajá. Mi hijita, tres, Lady Lesbeth Kispi Mendoza. Son cuatro integrantes de la familia. Ajá. ¿Tu hijo cuántos años tiene, me reiteras? Catorce años. Catorce años. En colegio, en tercer grado está. En tercer grado. Ajá. Muy bien, entonces. ¿Se salvaron de milagro? Ajá. ¿Se salvaron de milagro, no? Sí. ¿Cómo está su vehículo? Está... Todo, todo. No hay nada. Parece la mitad, nomás. Todo tierra está. Todo plano está bajado. Ajá. Ajá. No sé, digo, nosotros, ¿de cómo nos hemos salvado? ¿No se acuerda nada? Nada, nada. Yo nomás, un poquito, Mr. López. Ellos no se han recordado nada. Mi hijo, nada, nada. En el chino, para acá, para llegar, papu, no se quiere estar recuperando. Ha gritado. Mi hijo, nada. Ah, así no me está respirando, está respirando. ¿Qué es lo que tiene su hijo? A mi hijo, no se dice, ahorita no me ha avisado bien. He hecho sacar todo, después está, ¿qué se llama? Está, lo que sabes, está roto, dice. ¿Su hombro? Su hombro. ¿Después, su esposo, qué lesiones presenta? Mi esposo, cabeza está total. ¿Está dañado? Ajá, parece, ajá. Encima todo cosido está. Usted está con golpes en la cabeza, ¿no? Como podemos verla. Ajá. Más que todo la cabeza, ¿qué? Mi hijo, cabeza y ese, que se llama. ¿El hombro? El hombro más. ¿El hombro? Ajá. ¿Usted solamente... Su diente también está hinchado todo. Hinchado. ¿Su hijita no tiene ningún daño? No, no tiene ningún daño. Muy bien, no tiene ningún daño. Ajá. ¿Usted solamente está ahí con hinchazón en la cabeza o tiene algún daño más? Todo hinchado, mi corazón más me duele. ¿El corazón te duele? Ajá. Y no puedo sentar, parece que todo me cansa, sí. Muy bien. Agradecer a Dios entonces por estar en vida, porque fue un milagro con ustedes. Solamente venían cuatro en la combi, ¿no? Ajá. Eso nomás nuestro familiar, nomás con mi hijo, con mi esposa, así nomás un sueño. Muy bien. ¿La placa de la combi, usted se acuerda? No me recuerdo, pero ya han hecho llegar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias para Diario Sin Fronteras. Gracias. Ajá, gracias.